Como agua purifica Como olas en la arena Desvaneces mi condena Como aire Que da vida A lo que ella no respira Soplas nueva melodía Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero verte Jesucristo, ten mi corazón Toma todo lo que soy Aquí estoy Quiero darte adoración Un momento juntos es mejor Que una vida sin tu amor Aquí estoy Quiero darte lo mejor Como fuego No te apagas En la noche más oscura Permanente esperanza Como roca Edificas De lo vil y rechazado Una casa para todos Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero verte Jesucristo, ten mi corazón Toma todo lo que soy Aquí estoy Aquí estoy Quiero darte adoración Un momento juntos es mejor De una vida sin tu amor Y una vida sin tu amor Aquí estoy Quiero darte lo mejor 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 Tú eres mi mejor Adoración Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero verte Te necesito como siempre Y más que nunca Y más que nunca Quiero verte Jesucristo, ten mi corazón Toma todo lo que soy Aquí estoy Quiero darte adoración Un momento juntos es mejor De una vida sin tu amor Aquí estoy Aquí estoy Quiero darte lo mejor Aquí estoy Aquí estoy Quiero darte lo mejor Aquí estoy No me voy Hasta darte lo mejor Yo quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor En la vida sin tu amor